Hola, soy Garrobles. Y yo soy DJ Atolomía. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este 22 de abril es el lanzamiento de Los Días de Invisibles, el nuevo disco de El Extraño. Es en el Teatro Variedades y la banda invitada es Lola Boom. Y se viene del mercado internacional de la industria musical este 21 y 22 de abril. Un encuentro para reunir a todos los profesionales de la industria musical de aquí y de otros países. El Guanyucta Tonic tiene preparado un guanyuctazo. El 6 de abril lanzan el disco en la alianza francesa. La entrada incluye al disco de colección. Y viene la banda For Dummies de México. En una única presentación este 6 de abril en el Boca Abierta. Y le abre dedo. La mítica banda de Guayaquil, Cactus Lamarra, renace entre las sombras y lanza su nuevo disco. Míralos el 9 de abril junto a uno en FEDISCOS. Y este 12 de abril la polución sonora hace una edición especial. La grabación va a ser en la sala Benjamín Carrion de la Casa de la Cultura. Van a tener una miniferia, radio en vivo y la música de El Extraño y Fabricano. Eventos gratuitos de llenar a foro. Y para el concierto de los Amigos Invisibles este 13 de abril tenemos dos entradas. Para ganarlo tienen que dibujar una de las escenas de las canciones de los Amigos Invisibles. Como la mía, ya escogí La Vecina. Súbanlo a redes con el hashtag con el nuevo RC. Anunciaremos los ganadores el miércoles 12 de la mañana. Y siente el funk, mami. Actualizamos nuestro catálogo de discos de la tienda de Radio Cocoa. Y puedes encontrar discos de Porno, Tani, Dapauno, Tripulación de Osos, Lollaboom, Escape from the Machinery, Coba la Precipicio, Cometa Azucre y La Madre Tirana. Mariela Espinosa de los Monteros acaba de grabar el disco para su proyecto alterno al de Moon, Bello Barullo, que tiene junto a Sergio Venturini. Roger Icaza subió un video a Facebook en el que sale tocando la guitarra y nos presentó con eso su nuevo proyecto que se llama Fray Lejones y va a salir en abril. Los cuencanos Leo Espinosa de The Cool King Clan y Flaco Arevalo de Pastizales acaban de soltar 13 temas en SoundCloud que grabaron en una casetera en 2016. ¿Y sabían que Mamá Voodoo cumple 25 años? Y eso fue todo. Lo nuevo. Chao.